Yo creo lo que dice Dios de mí Yo creo lo que dice Dios de mí No importa lo que diga el mundo Yo vivo su palabra Yo creo lo que dice Dios de mí ¿Cuántos lo creen? Si lo creen, levanten sus manos y digan yo lo creo A ver, esas palmas arriba Súbele, súbele Vamos Y divierta, amigos Yo creo lo que dice Dios de mí Yo creo lo que dice Dios de mí Yo lo creo No importa lo que diga el mundo Yo vivo su palabra Yo creo lo que dice Dios de mí A ver, todos Yo creo lo que dice Dios de mí Yo lo creo Yo creo lo que dice Dios de mí Yo lo creo No importa lo que diga el mundo Yo vivo su palabra Yo creo lo que dice Dios de mí Aleluya Aleluya A ver, esas palmas arriba Soy una nueva creación Soy su hijo heredero Soy ciudadano del cielo Yo lo creo Yo lo creo Yo lo creo Lo dice Dios de mí Aleluya Díganlo fuerte Soy cabeza y no cola Soy cabeza y no cola Soy la sal de la tierra Soy la sal de la tierra Soy la luz de este mundo ¿Cuánto soy la luz del mundo? Luz de este mundo Yo lo creo Lo creo Lo creo Lo dice Dios de mí A ver, saltando Con su sangre soy salvo Con su sangre soy salvo En su nombre soy libre Con su llaga soy sano ¿Cuánto? Con su llaga soy sano Yo lo creo Lo creo Lo dice Dios de mí Aleluya Tengo la mente de Cristo ¿Quién la tiene? Tengo la mente de Cristo Prosperará lo que yo haga Él guardará mi morada Guardará mi morada Y yo lo creo Lo creo Lo dice Dios de mí Yo quiero ver cuando lo cree Díganlo conmigo Lo creo Lo creo Lo creo Con su mano hasta arriba Lo creo Saltando Lo creo Saltando Lo creo Lo creo Lo creo Lo creo Lo dice Dios de mí ¿Cuánto siente en el reto del Señor? Yo lo siento Yo soy mi alma Yo soy mi alma Yo soy mi alma En mi ser Es como ríos De agua viva Es como ríos De agua viva Ríos de agua viva En mi ser Para los gringos I'm so glad Jesus set me free I'm so glad Jesus set me free I'm so glad Jesus set me free Glory Aleluya Jesus set me free Díganlo conmigo Soy feliz Jesús me libertó Suerte Soy feliz Jesús me libertó Soy feliz Jesús me libertó Gloria Aleluya Él me libertó Gloria Aleluya Él me libertó Díganlo conmigo Yo creo lo que dice Dios de mí Yo lo creo Yo creo lo que dice Dios de mí Yo lo creo No importa lo que diga el mundo Yo vivo su palabra Yo creo lo que dice Dios de mí Vamos a ver yo creo lo que dice Dios de mí yo creo lo que dice Dios de mí Aleluya